Amigo, disculpa, oye, no son tuyas estas llaves de este coche, mira, lo que pasa es que me las acabo de encontrar tiradas, hermanito. Sí, 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 carnal, son mías. ¿Dónde estaban? Estaban ahí tiradas justo al lado de la puerta, ¿seguro que es tuyo? Sí, 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 carnal, sí, sí, seguro, seguro. ¿Seguro, seguro? A ver, abrenlo. Digo, para ver si... Ah, muy bien, perdón, perdón, ahí lo dejé, pero... Ten más cuidado, hermano, ten más cuidado, porque mira, dejaste mucho dinero ahí. Sí, carnal, no, no, no hay bronca, carnal, gracias. Bueno, disculpa, chido. Gracias, hasta luego. ¿Ya abrió el coche? ¿Ya lo abrió? Vamos a ver si es verdad que son de él las llaves. Ya lo abrió, ya lo abrió, ya lo abrió. Personas pasan sin de siquiera decirle algo. Ya corrió, ya corrió, ya corrió. Vente, 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 vente. ¡Amigo! Ya se fue, ya se fue. Amigo, disculpa, oye, estas llaves no son tuyas, son de este coche y están tiradas aquí a un lado del coche y... Ah, sí, sí son mías. Veo que está repleto de cosas. Sí, 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 las acabo de comprar, muchas gracias, sí. Ten más cuidado, hermanito, porque mira, está repleto de dinero, se lo pueden robar. Sí, 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 ahorita ya las voy a guardar y todo. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Bueno, ándale, con cuidado, hermano. Ten más cuidado, la próxima. Gracias. Ándale. ¡A la madre! ¡La m***! ¡Qué chingón! ¿Qué dejó esta? Ya se llevó las cosas, sí. ¡Vente, vente, 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 vente! Amigo, disculpa, amigo, oye, puedes venir. Oye, mira, lo que pasa es que me acabo de encontrar estas llaves tiradas a un lado de este coche y veo que está repleto de cosas, laptops, audífonos, celulares y además hay dinero. Tómalas, porque la verdad es que yo tengo una entrevista, hermanito. No, no, no. Es que no me quiero meter en problemas. Son tuyas, hermano, de seguro. No, no, son de este carro. Se ve porque es la misma marca, pero no, no son mías. Nada más andan aquí. Sí, mira, si son de aquí hasta Pinta y todo. Sí, pero no, no, no. La verdad, pues mira, ¿tú eres el que cuida aquí los coches? Sí, pero ahorita que ahorita no vi porque andaba ya, andaba checando otro carro. Pero, pues... No vi bien de qué dinero. Pues si quieres, tómalas, hermano, porque yo no me quiero hacer responsable y la verdad... No, 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 es que yo tampoco me quiero meter en problemas. ¿Y a quién se las dejo? ¿Si son de aquí, si son de este coche? No, pues no sé, yo no estoy encargado de este carro. Pues si no hay nadie, ¿por qué no agarramos cosas? No, ¿cómo crees? ¿No está bien eso? No, 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 es que me tengo que ir, me tengo que ir, disculpa, me tengo que ir, hermano. Me tengo que ir, disculpa, mi hermanito, pero pues mejor prefiero que tú las cuides, ¿ok? Vamos. Vemos a el viene-viene o el lavacoches y la verdad es que se está portando bastante honesto. Hasta está tapando con su misma toalla, con la garra, la mercancía para que nadie la vea, miren nada más. Vamos a esperar, vamos a darle más tiempo para ver si no se roba absolutamente nada. ¿Qué pasó, amigo? Ya volví. ¿Qué onda? ¿No ha vuelto el dueño o qué? Hombre, llevo aquí dos horas. ¿Dos horas? Sí. Me dejó agua. ¿Quieres un trago de agua? Sí, más tortilla. Tómale, tómale. Fueron dos horas, estoy muy bien gancho. Oye, y a ver, ¿cómo te llamas, hermano? Me llamo Francisco. Francisco, mucho gusto. Pancho. Mucho gusto, Pancho. Mi nombre es Pepe. Con mucho gusto. Oye, entonces no ha vuelto el dueño. No, no, llevo aquí dos horas, no ha vuelto nadie. Qué caray, hombre. Sí. Llevo aquí dos horas. Oye, ¿me regalarías unos cinco o diez minutos para platicar contigo? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí. Oye, pero vamos a la sombrita, porque está bien fuerte el sol. Sí, está bien gancho el sol, llevo aquí dos horas. Si quieres, ¿tapaste las cosas? Sí, sí, para que no se vieran. Oye, muy bien, hermanito, bien hecho, ¿eh? Sí, porque mucha gente aquí, bien ratera, no se la vayan a llevar. Mira, ya estás, estamos hablando. Si quieres, si quieres, tráete las yaquitas, las puedo. Oye, vente, vamos a la sombrita, ¿no? Sí, mejor, mejor. Vente, vamos a la sombra. Vamos. De aquí le echamos el ojo. Trae las llaves, ¿verdad? Sí, aquí las trae. ¿Sí tiene llave? Sí, sí. Ahí lo trae. Ok. Aquí abajito de la sombra, hermano. Sí, ya mejor. Oye, Francisco, te llamas, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Pancho, pues gracias, hermano, por cuidar el coche. La mera verdad es que no sé de quién seas de coche. No, pues ni yo. Te digo, yo andaba por allá con otro carro y nada más vi que estaban ahí las llaves y alguien las recogió, me las dio. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta, hermanito. Ese auto que está ahí, el rojo, ¿ya lo habías visto tú que se viniera a estacionar por acá? No. Nunca. La primera vez. Sí, ni las placas ni nada, la reconozco. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes trabajando aquí en esta área? No, pues llevo un añillo, pero es que nada más vengo de vez en cuando. ¿Un año? Sí, vengo de vez en cuando aquí, cuando puedo, cuando hay chance. Ok. ¿Y te dedicas nada más a echarle aguas a la gente, lavas coches o qué? Sí, a veces me dan chance en un lavado de autos, en un car wash, pero estoy así de que buscando trabajos ocasionales. No, ocasionales, porque no puedo tener un trabajo fijo. ¿Por qué? Porque mi papá ahorita está enfermo. ¿Y lo estás cuidando? Sí, lo estoy cuidando. Ocupo estar ahí atento con él. ¿Qué le pasa a tu papá? Mi papá tiene un problema en los pulmones. Él estuvo trabajando mucho tiempo en un taller y había mucha pintura, entonces eso le provocó ahí un... Tomó un hongo en los pulmones. Sí, sí, entonces ocupaba yo. Muy difícil. Francisco, digamos, ¿verdad? Sí, sí. No, pero tú dime Pancho, no hay problema. ¿Pancho? Sí, sí, Pancho. Ya está, Pancho. Oye, pues te quiero agradecer por tu honestidad, hermano. ¿De verdad? No, no hay de qué. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué honestidad? ¿De qué estoy hablando? No. Pues cuidaste el coche, no sé de quién sea tampoco, pero me fui a hacer la vuelta y ves que te... Tuve que dejar las llaves. Sí, sí. Tuve que hacer una vuelta, me cargaron de ir a una junta aquí justo a las oficinas estas, en este edificio que está aquí arriba. Sí. Justo ahí. Y la mera, ¿verdad, hermanito? Estaba viéndote desde allá, desde arriba y sí, sí aguantaste las dos horas ahí parado. Sí. Cuidando para que no se llevara nada, hermano. Pues es que es lo correcto. Pero cuéntame, cuéntame de tu papá, ¿qué le pasa entonces? Pues es que él está enfermo. ¿Está muy grave o está...? Sí, está grave y lo tengo que estar cuidando. Y él todo el tiempo necesita tener un tanque de oxígeno para los pulmones. Y ahorita yo necesito sacar unos 100 pesos al día porque un carnal me va a prestar un tanque que tiene... ¿100 pesos al día necesitas sacar nada más? ¿O es lo que sacas? No, es lo que por lo general saco unos 70 pesos. Si me va bien... ¿Por día? Sí, unos 80, 90 si acaso. Yo ahorita ocupo sacar unos 100, pero estaba ahí esperando dos horas y pues no tuve muchas chances de andar ahí cuidando los carros. Oye, ¿y si llegas a ver al dueño del carro, qué le dirías? Pues nada, nada más le daría las llaves y que tenga cuidado porque aquí hay mucha rata y... ¿Sí roban mucho por acá? Sí, mucho, bastante. Por eso, si fuera una colonia acá fresita, pero pues no, aquí hay mucha rata. Mucho rata. Sí. Ok, 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 Francisco. Bueno, Pancho. Sí. Oye, ¿y si la armas con ese agüito o quieres una nueva? No, está bien, muchas gracias, sí. ¿Seguro? ¿Y tenía sed? Sí, bastante. Tómale, tómale, hermano, está fresca, eh, todavía justo la acabas de comprar. Oye, estabas en el mero solazo, hermano, eh. Sí, hace bastante calor. ¿A qué horas llegas a trabajar aquí? Por lo general llego como a las 8, 9. ¿8, 9 de la mañana? Sí, 9. Ok, ¿y te vas? Igual, es 7 de la tarde, más o menos. 7 de la tarde, ya cuando casi no hay coche. Sí, es la hora de... Oye, pues es una plaza muy concurrida, más porque ahí en la esquina venden elotes, ¿verdad? Sí, pero pues es que mucha gente como a veces no deja feria ni nada, se van. O sea, no te da nada. No. Oye, ¿y no les caes mal de repente que digan, ¿y tú por qué estás cobrando aquí en la calle? Digo, me he topado muchas personas así. No, pues es que es mi trabajo y aparte creo que ellos se dan cuenta de que cuando uno está viendo los coches o sí, se siente más seguro. O sea, ellos se dan cuenta, precisamente por cosas así, al estar viendo los coches que nadie se pase de listo. Oye, pues mira, ahí se te están yendo, hermano. No, pues que estoy aquí. Pues si quieres ir a cobrarle, yo te espero, no pasa nada, sí. Sí, pero mira, pues ya se te fue. No, pues ni modo, ahorita me quedo un rato, no pasa nada. Bueno, no, no te preocupes, la mera verdad es que mi coche, mira, yo lo tengo ahí en el estacionamiento que está allá, pero ahorita yo te aliviano con algo, no te preocupes. Por eso, es que te estoy quitando el tiempo para jalar también, hermano. Sí, muchas gracias. No, 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 gracias a ti. Oye, ¿ya comiste algo? ¿No tienes hambre? No, no, pues te digo que estuve aquí esperando y pues no me había chance ni... ¿Tienes hambre? Sí. ¿Te invito a un sándwich o algo? Sí, pues estaría bien. ¿Sí te gustan los sándwiches? Sí, sí. ¿Seguro? No hay problema, sí, tú no lo habías comido nada en todo el día. Órale, bueno, va, déjame, voy aquí a la esquina, te voy a comprar un sándwich, ¿me esperas? Echale el ojo tantito, hermano. Sí, yo se lo he hecho, no hago nada. Órale, no me tardo, ahí vengo, pochito. Ahí vengo, ¿eh? Oye, mira, aquí está tú, tu sándwich, hermano. Muchas gracias, hermano. Está nuevecito de paquete, hermano. Muchas gracias. No, 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 gracias a ti, hermanito, la verdad que estoy sumamente agradecido contigo, hermano, por haber cuidado a ese coche. La mera verdad es que no sé ni de quién sea, pero eso habla muy bien de ti. ¿Quién te enseñó esos valores? Cuéntame. Pues, más que nada, mi papá. Mi papá fue el que me crió, porque... ¿Tienes mamá? No, no, ella se fue hace mucho de aquí, del país, y no tengo contacto con ella. Pero, pues, más que nada, mi papá, él siempre me enseñó que haga lo que haga, hay que ser honesto, hay que ser honesto y ahí con tu permiso. Adelante, adelante. ¿Tienes hambre, hermano? Sí, bastante. Échale, échale, échale. Ahí dime si está bueno. Está rico. Excelente, hermanito. Oye, mira, la verdad es que yo tengo unas oficinas, pues, allá arriba. Ahí vienen unas oficinas, y justo ahí es donde, pues, pasa la magia, ¿no? Te voy a decir qué hacemos ahí. Ahí reclutamos gente para trabajar. ¿Te gustaría tener un trabajo estable? A ver, sí me gustaría, me gustaría mucho. Más que nada por, por tener una estabilidad económica, más que nada. ¿Una estabilidad económica te gustaría tener? Sí. Para ayudar con eso de mi papá. ¿Y lo has llevado a consultar últimamente o cómo se dieron cuenta de toda esa enfermedad? Fue hace cinco años que pasó eso. Y tuve que estar cinco años trabajando de lo que sea, de lo que sea, trabajaba antes en, de paqueterito, ya sabes, ese tipo de cosas. ¿Tu papá? Yo. Ah, tú, ok. Sí, tenía que ayudar con cualquier gasto, y yo lo ayudaba. Oye, ¿y qué necesidades tiene actuales tu papá? ¿Qué medicamentos necesita? Pues, si necesita varios medicamentos, no te podré decir el nombre porque, ya sabes, son cosas muy, nombres muy raros, muy largos, sí. Pero ahorita... ¿Ocupa algún aparato para respirar? Sí, ocupa un aparato y aparte un tanque de oxígeno. ¿Un tanque? ¿Y si lo tiene estable ahorita? Ahorita no. Ahorita necesita uno. Este... Un amigo mío, que su mamá falleció. Entonces, ya tenía uno, un tanque, y me lo va a prestar para que yo lo pueda, ya sabes, llenar. Para llenar, ok, 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 muy bien. Oye, Pancho, si yo te preguntara ahorita mismo, ¿Viste todo lo que hay dentro del coche? Así es. ¿Sabes manejar? Así es. ¿Tienes coche? No, no, no. ¿Te gustaría tener un coche? Pues, la verdad, sí. Sí. Me ayudaría bastante. ¿Estudias? Nada más trabajas aquí. ¿Cuántos años tienes? Bueno, no, cuéntame. Tengo 22. ¿22 años? ¡Estás bien chavo! Sí, sí, pero llevo trabajando mucho desde chiquito. Siento que ni siquiera he disfrutado todo ese tiempo, ¿sabes? Veo a gente de mi edad que salen, tienen amigos, tienen una vida social. Claro. Pero yo no, o sea, yo tengo que estar aquí trabajando por mi papá y... ¿En qué te gustaría trabajar? A ver, cuéntame. Pues, la verdad, es lo que sea. Siempre y cuando tenga suficiente dinero para... Para pagar eso de mi papá. Ok. Y siempre y cuando sea, como te dije, un trabajo honesto. Y... Y así, simplemente, porque... Pues, yo lo necesito ahorita y... Y no sé qué hacer, ¿no? Te juro que no sé qué hacer. A veces no sale para... Para el día, pero... Pero pues, hasta aquí seguimos. ¿Estás desesperado? La verdad, estoy desesperado, pero... Pero pues, el chiste es seguir adelante. Ok, hermanito. Ok, ok. Tranquilo, mira. Y sé que te da sentimientos. Sé que... Te dan hasta ganas de llorar. Tranquilos, hermano. Tranquilo, de verdad. Créeme que... Todo sale. Todo pasa por algo. Todo va a estar vigente. Es más, mira. Deja de llorar. Ven conmigo. Yo quiero que estas lágrimas... Se conviertan en felicidad. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Tienes ahí las llaves del coche? Sí, aquí las traigo. Ok. Ven conmigo. Ven, traite las toallas y todo. Vente. Mira, mi querido Pancho. Sé que estás triste. Sé que estás agüitado. Sé que lo que más quieres es salir adelante por tu papá. Y créeme que... Mira, yo te tengo que decir algo, hermano. Te tengo que explicar algo bien simple, bien sencillo. Yo me dedico a hacer experimentos sociales. Y hoy te puse a prueba a ti y a varias personas. Y tú fuiste el único, hermano. El único que pudo cuidar esas cosas. Este auto es mío. ¿Sabías eso? No, no. Cuando yo llegué fue muy temprano. Lo vine a dejar hoy muy temprano por la mañana. Tú todavía no llegabas. Por eso decidí ponerte a prueba. Y esto es un experimento social. ¿Sabes qué es un experimento social? Para nada. Mira, déjame te muestro. ¿Sí ves este collarcito negro que tengo aquí? Sí. Fíjate. ¿Ves el chavo que viene corriendo? Sí. ¿Me ayudas por favor, amigo? Pepe. Gracias. Bueno, yo puse unas cámaras dentro de ese coche. Y tú, por ser honesto, escúchame bien. Escúchame bien. Présteme las llaves, por favor. Sí. Este auto que está aquí atrás de mí, te lo voy a regalar, hermano. Es tuyo. No es ninguna broma ni nada. No es ninguna broma, hermano. En serio. Es tuyo. El vehículo con absolutamente todo lo que está ahí dentro, mi querido Pancho, es para ti. Toma las llaves. Mi locura, es en serio. Dame la mano. Es tuyo, hermano. Tú te lo ganaste. Es tuyo. Es tuyo. Es tu vehículo. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿De verdad? Muchas gracias por... Celulares, este videojuego, todo ese dinero que son arriba de 70, 80 mil pesos, es para ti, junto con esa laptop que está ahí. Son de los más modernos, hermano. ¿Es en serio? Es en serio. ¿No es ninguna broma ni nada? No es ninguna broma. Es tuyo, amigo. Es tuyo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No, hombre. No, 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 no. ¿No lo puedes creer o qué? No, es que no tenía ni idea de nada. Nada más me quedé aquí cuidando el auto y... Pues ahora es tuyo. Está abierto. Ábrelo, ábrelo. Mira, está abierto. Todo eso es parte... Es parte del experimento social, hermano. Muchas gracias, Dios. ¿Cómo ves? No, pues que la verdad no. No me lo creo. Todo esto que está aquí, todo, todo, el dinero. Sácalo, hermano, es tuyo. ¿Lo puedo sacar? Claro, sácalo, mira. Disfrútalo, es tuyo. Ven nada más. Tienes una laptop de las más modernas, hermano. No puede ser, ¿no? ¿Cómo te sientes? Es que no me lo creo. Toma. ¿Sabes manejar, verdad? Sí, sí. Sí, ¿sabes? Sí. Pues súbete en él y manejalo, hermano. Por favor, te quiero ver. Súbete, pero córrele. Vete para allá. Corre, 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 corre. ¿Cómo te sientes, amigo? No, pues... Pues es que la verdad es un sueño. O sea... A ver. ...tener todo esto. ¿Eh? Es tuyo, amigo. Y todo lo que está atrás también, ¿ya viste? No, pues... Nada más por haberlo cuidado y ser honesto, amigo. Nada más por eso. Hermano, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Y... Creo que gracias a mi papá Por enseñarme todos estos valores. Exactamente, amigo. Todos estos valores y que la gente sepa que... Que el ser honesto tiene su recompensa. Oye, pues... ¿Me das una vuelta en tu nuevo carro? Sí, por supuesto. ¿Seguro? Sí, gracias. Ahora le voy a subir, ¿eh? Felicidades, amigo.